hola qué tal amigos cómo están bienvenidos de nuevo al canal oigan el día de hoy es ya martes y bueno estamos saliendo a pasear con los niños nos vamos a llevar a un parquecito a los famosos parques de agua que hay donde salen muchos chorritos para que los niños se mojen estos son súper comunes aquí en perco del calor y bueno apenas van a dar las 9 hoy va a ser un día caluroso y por eso vamos a aprovechar acompáñennos oigan amigos aquí vamos llegando al parque está súper bonito es el Hyde Park está aquí por el centro de la ciudad está bien grande y tiene un parque de agua entonces salen los chorros y los niños están mojando ahí obviamente no voy a grabar pues por respeto a los demás niños verdad y bueno pero al ratito que ya se salgan los niños de ahí nos sequemos vamos a hacer picnic y vamos al área de juegos y ya les enseño el parque amigos bueno allá atrás se puede ver un poquito del parque de agua súper divertido para los niños la verdad bien amplio nada resbaloso familiar completamente recomendado también y miren acá el parque miren qué bonito que está este es un estanque este parque está grandísimo y vamos ahora a los juegos aquí viene santiaguita miren qué árboles tan grandes dan un montón de sombrita ay no que fresco que rico que a gusto estar aquí solo que estoy viendo que los juegos no están techados oigan amigos y ya anduvimos en los juegos y caminando y ahorita ya estamos haciendo nuestro picnic aquí pasamos a una cafetería que está aquí cerquita que tiene casi las cinco estrellas se ve buenísimo el pan compramos un poquito de pan dulce y bueno agüita y traíamos fruta eso es lo que vamos a comer porque ya venimos desayunados aquí andamos saludos y Gracias por ver el video. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, ya tiene rato que llegamos a la casa, pero andábamos, bueno, yo durmiendo a Santiago, que se durmió una buena siesta, Horacio se fue a hacer unas compras y ahorita nos preparamos para la comida. Como podrán escuchar, ya el público aclama, las deliciosas hamburguesas. Vamos a comer unas hamburguesas especialidades de Horacio, que son smash burgers, que las hace así aplastaditas, le quedan deliciosas, ahorita les voy a grabar. Oigan, aquí estamos ya haciendo las hamburguesas. Bueno, Horacio, yo no me saqué el queso, como quien dice, miren. Aquí es muy común que en las carnicerías se vendan todo el set completo para hamburguesas, el pan, la carne y el queso. Y bien barato, creo que nos salió como a $25 dólares casi. Solo que compramos doble queso, para ponerles doble. Oigan, pues esa es la técnica del smash burger, ¿qué tal, eh? Queda bien delgadita la carne y bien como doradita. Le ponemos doble, obviamente, para que amarre más el sabor. Y en lugar de ponerles pura mayonesa al pan, le ponemos una mezcla que hace Horacio de mayonesa, cápsula, mostaza, con unos pepinillos finamente picados. Y quedan bien buenas. Ahorita lo que voy a hacer son las papitas en la air fryer. Ay, pues aquí salieron ya las primeras. Miren qué ricas que quedan. Doble queso, doble carne. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Oigan, y hoy no iba a grabar vlog porque andamos un poco apurados, pero voy a grabar porque es el primer día de clases de Mati. Va a empezar el kinder y, bueno, voy a grabar un vlog, aunque sea un mini mini, para que me quede de recuerdo. Ahorita ya están desayunando un huevito con tortilla los niños y voy a preparar el lunch de Mati para que ya esté lista la mochila. Son las 7 y media y él entra a las 8.40, entonces ahí nos estamos apurando. La abuelita ayudando a desayunar a los nietos para que no quede nada. Bueno, y por aquí le voy a poner a Mati un croissant con jamoncito y queso, fruta y tal vez le ponga un yakult y unas galletitas saladitas. Aquí vamos, amigos, y vamos rumbo a la escuela de Mati. ¿Qué pasó? Hola, amigos, oigan, y ya dejamos a Mati aquí en su salón. Ay, mi niño, como que dos veces se me puso así medio chico palado, pero lo logramos. Se quedó sin llorar, tranquilito, y esperemos que le vaya bien. Amigos, pues aquí andamos que ya regresamos de dejar a Mati en la escuela. Ay, me ven aquí tranquila, pero por dentro estoy así como que tengo una emoción en mi pecho. Este, ahorita voy a hacer unas tortas de jamón, pero con este pan, y ven, este pan que conseguimos en el Woolworth, es un pan turco. Sabe bien rico, no sé si son las semillas de ajonjolí que trae o qué, pero me sabe como a aceitito de oliva. Entonces le da un sabor bien rico a las tortas. Le voy a poner jamoncito, queso, aguacate, un poquito de cápsula y chilito. Al rato les enseño cómo quedan. Oigan, y mientras, miren, tarán, el tiradero en el área de juegos, pero ¿qué tal la torre de Santi? Muy bien, Santiago. Oigan, aquí va quedando la tortita sencilla, aguacate, jamón, queso, pero el sabor que da este pan está delicioso. A veces le pongo lechuga y me falta ponerle el chilito. Oigan, amigos, pues ya desayunamos bien rico y ahorita me vine al cuarto de Santi porque voy a ponerme a hacer la maleta para mañana. Ya nos vamos a Sidney y de Sidney nos vamos a ir a Canberra manejando, así que ahí vamos a estar grabando el vlog para conocer juntos todo por allá. Y bueno, si estoy checando el clima, va a estar agradable a unos 30, la mínima 27 durante el día. Entonces vamos a estar, a ver, hoy es jueves, nos vamos mañana viernes, sábado, domingo, lunes y el martes nos regresamos. Como cinco días más o menos. Este, voy a checar, como va a estar agradable, voy a llevarle unos chorcitos y eso sí, manga larga porque por aquello del sol. Oigan, amigos, aquí ya listándonos, ya casi listos para ir a recoger a Mati, a la escuela, que ya lo extrañamos. Y tenemos mucha hambre, pero la estamos esperando para comer. Nos pusimos a preparar comidita, un guisito de carnita de cerdo en salsa de chile morita. Delicioso, con un arroz y los niños salsita de cerdo, pero a la mexicana. Entonces ya ahorita que vayamos por mi Mati, vamos a comer sabroso. Miren, con calabacitas, se me olvidó, le pusimos calabacitas. Este es el de la mexicana. Y por acá, arrocito blanco. Oigan, y aquí acomodando todavía las maletas. Bueno, mochilas, porque pagamos solo equipaje de mano. Entonces, este, vamos a llevar mochilas porque como vamos por pocos días. Ay, pues por fin ya venimos aquí por Mati. Ya venimos en el carro. Y, este, nos salimos un poquito antes para la estacionada y eso. Pero la verdad que está bastante amplio el estacionamiento de la escuela. Espero que no batallemos. Oigan, amigos, si nos venimos ya en la tarde, decimos que traer a los niños a un parque, que se distrajeran un ratito. Y bueno, gracias a Dios le fue excelente Mati en su escuela. Aguantó súper bien porque aquí son seis horas. Van dos días a la semana, ahorita que es el primer año de kinder. Y ya de ahí una semana a dos días, la otra semana a tres días. Pero son seis horas diarias. Entonces, le fue bien y ya estamos contentos. Mañana le toca otra vez. Esperemos que otra vez se quede con calma y que aguante, ¿verdad? Aunque lo vamos a sacar un poquito antes porque mañana es el viaje a Sydney. Y es en la tarde. Pero no quisimos que perdiera de plano completo el día. Así que lo vamos a llevar un rato y ya pasamos por él para de ahí irnos al aeropuerto. Esperemos que todo salga conforme a lo planeado. Amigos, ¿cómo están? Oigan, por aquí ya nos dio la nochecita. Vamos a empezar con la rutina de noche de los niños. Bañarlos, pijamas y todo eso. Entonces voy a aprovechar para despedir el vlog del día. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no olviden compartir, darle like, suscribirse y todo lo demás. Y voy a dejar por aquí también el Instagram para que nos sigan por allá. Gracias. Nos vemos para la próxima. Bye. Bye.